El rollo de estas tertulias, ¿cuál es? Pues bueno, es hablar un poco de la actualidad, ¿no? Ahora hemos tenido un par de temas muy salseantes, que ha sido el tema este de la publicidad, ¿no? Yo hablé hace poquito también, creo que lo hablamos la semana pasada, y en YouTube tenéis un vídeo del tema de esta prohibición de la regulación de la publicidad infantil en algunos productos, en dulces, en productos de confitería, zumos y demás. Así, por lanzaros la pregunta a ti primero, por ejemplo, Miguel, ¿cómo has visto este tema? ¿Lo has seguido de cerca? ¿Qué te parece si en general la medida tienes alguna opinión formada al respecto? Hombre, tengo una opinión formada al respecto, y si nos metemos en este fregado no terminamos hoy, sinceramente. La medida en sí está bien, obviamente le toca las narices, creo que eso tú y no te lo censuras, a los que se ven afectados, ¿no? A las industrias que en sí se les va a regular esa publicidad en horario infantil, pero bueno, al final la medida, estamos hablando de algo que se hace en otros países, que incluso en otros países se toman medidas más severas con temas de alimentación infantil, y ostras, y aquí se ha armado un revuelo tremendo, es más de en Twitter, que me gusta a mí llamarlo también, porque en Twitter ya, si nos metemos en este fregado, se les ha ido de las manos a unos y a otros, y bueno, la verdad es que es un tema con chicha, y yo creo que incluso más candente de lo que se merece. Sí, creo que se le ha dado demasiado bombo, porque al final es una cosa que en otros países ya se está haciendo, ¿verdad? En el tema este, a lo mejor ahí Patricia también, el tema este maneja, ¿no? El tema de los sellos estos de Chile, en México también se estaba haciendo los, el etiquetado este negro, ¿verdad? De los ocho, uno. Sí, y creo que ahí también incluían esas medidas parte de regulación de publicidad, creo que esto ya se está haciendo en otros países, entonces es algo que desde hace tiempo, el código este que se llamaba el código PAOS y demás de la propia industria de la autorregulación, ya contemplaba que, en plan, oye, dentro de unos años esto habrá que regularlo. Ahora ha llegado el momento, y ahora es como que a la gente le pida de sorpresa, ¿no? Patricia, ¿tú has visto, cómo has visto este tema tú en la actualidad? ¿Has visto eso que comenta Miguel de Twitter? Había gente subiendo fotos ahí comiendo croissanes. ¿Qué garzón nos quiere probar los dulces? Pues toma bollicados para dentro. Y en plan, a ver, tío, que tienes 50 años, Manolo, espabila. Yo te tengo que decir que realmente me pillaste ayer un poco fuera de juego con esto de la visita, porque ando ocupada, así que es verdad que, lógicamente, me entero de las noticias, pero no he estado siguiendo, por ejemplo, los hilos de Twitter, como a mí me gustaría, pero ayer me puse un poquito a investigar para poder formar mi opinión crítica, y sí que es verdad que se le ha dado poco bombo, bajo mi opinión, y lo poco que se le ha dado ha sido malo, porque he visto tweets un poco, no sé, por ejemplo, el de Díaz Ayuso, de Drogas y Dulces No. Hostia, eso no lo he visto. No, pues sí, escribió Drogas y Dulces No, respondiendo a El Mundo con la noticia de Alberto Garzón. Bueno, vamos, tengo aquí... Podría haber puesto telepizas y Dulces, ¿no? Porque recordemos que Ayuso, fan defensora de los ultraprocesados, casi... O sea, bueno, había visto por ahí un político que entiendo, es que he tenido política, la verdad, que me interesa bastante poco, pero sí que había visto de algunos compañeros que comentaban en la noticia y demás, pues un señor que entiendo que era de derechas, o sea, contrario políticamente, que como pasa siempre que hay una medida. La gente no sabe separar el tema político de si una medida sanitaria es eficaz o no. En este caso estamos hablando de algo que tiene todo el sentido del mundo y que si se hubiera hecho desde el otro lado político, de lo que hubiera hecho el PP u otros partidos más conservadores, pues cualquier persona con dos dedos de frente, con la mentalidad científica sanitaria metida en nutrición, diría, joder, es que está bien. Pero claro, la gente lo hace esto, como el gobierno de izquierda, ay, es que los comunistas estos que nos quieren prohibir, no sé qué... En plan, tío, yo qué sé, vivimos en 2021, vamos a espabilar un poco, ¿no? Ha sido un poco surrealista, yo tampoco he visto tan en detalle eso, lo comenté un poco en el vídeo y tal, pero quería ver... Creo que es un tema muy para tertulia, ¿no? Porque al final, hasta qué punto... ¿Cómo se puede tergiversar el mensaje de esa forma para que la gente llegue a creer que se quiere prohibir un producto? O sea, estamos hablando de regular la publicidad, y aparte no es algo nuevo, es algo que se hace en otros países, que ya se venía avisando, ¿no? Y ese es un poco el rollo, no entiendo yo toda la polémica que se ha desatado en ese sentido. Miguel, por supuesto, mientras yo hablo, aprovecha para escribir en el chat, dice, Mario, me traes aquí y no invitas a Donuts. Entonces, bueno, aquí habrá que... Yo creo que un patrocinador como Panrico, no sé si tiene yo aquí cabida, ¿no? En este podcast, pero bueno, aprovecho para decirle a cualquier empresa que haga el bien alimentario, que quiera patrocinar estos contenidos, pues bienvenida sea, ¿no? Pero Donuts, yo creo que es un poco... ¿Cómo te pones el caramelo? Sí, sí. ¿Cómo te pones el caramelo, verdad? Nunca mejor dicho, ¿verdad? Me pones el sugar candy, ¿no? Pues ese es un poco el tema que se ha liado. ¿Vosotros habéis visto, por ejemplo, en relación a... Bueno, no sé si las declaraciones oficiales o un poquito esos posicionamientos. ¿Hay algún mensaje? Decía Patricia, ¿no? Lo diría a Cefayuso. Tú, Miguel, has visto algo que te haya llamado especialmente la atención, algún personajillo que haya dicho, ostras, ¿qué ha pasado aquí? La verdad es que se han visto... Se han visto movidas muy... Vamos a decir chulas por intentar hablar en buen lenguaje, ¿vale? Pero se han visto cosas muy hardcore, realmente, en redes sociales. Entonces, si hacemos una tertulia a este tema, pues podemos hablar, por un lado, de lo que es en sí la medida y si es interesante, y luego ya lo que, como tú dices, ¿no? La pelotera que aquí se monta por una medida y los mensajes que son totalmente desinformación que salen de aquí. Yo he visto, por ejemplo, lo que comentaba Patricia, lo vi, me pareció brutal. Es más, creo que incluso lo comenté porque, mira que nunca pensé que comentaría un tuit de Díaz Ayuso porque a mí la política tampoco es lo mío, pero, ostras, cuando te encuentras eso dices tú, vale, se nos está yendo mucho de las manos. No es el único. La foto esta famosa que muchos compañeros han compartido es de... Creo que es del responsable de comunicación del PP, por ejemplo, y sale ahí pues con una amalgama de productos insanos, pero luego más lamentable sigue siendo que otro partido político se meta en el lenguaje, edite la foto con Photoshop y también la suba. Digo, entiéndeme, estamos convirtiendo un tema en el que estamos hablando de salud pública y en concreto de salud infantil, que yo creo que es un tema bastante importante y que hay que tratar con cierto respeto, aquí en una guerra política, que a mí me aburre y no me aporta nada, pero es que todo hoy en día, lamentablemente, y no solo debido a las redes sociales, se tergiversa, se le dan vuelta y acabamos montando una desinformación de la leche en la que una parte de la población se cree que un partido político, llámalo X, viene a prohibir los dulces a personas de 50 años, como tú decías antes, inclusive. Me parece algo brutal y muchísima desinformación cuando estamos hablando de una medida que consiste en regular la publicidad de productos que van dirigidos a menores de 16 años en su horario. Y obviamente, pues entiendo que a una empresa afectada, pues a las 12 de la noche no se le apetece hacer publicidad de X pastelito. Pero entiéndeme que estamos hablando de algo de sanidad y de publicidad, simplemente. Nadie está diciendo que van a ponerle candado a las puertas de fábricas de croissanes y no van a salir más de allí, de las fábricas de productos. Sí, sí, exactamente. Y luego no sé si habéis visto, por ejemplo, lo que es en sí, y claro, al final, esto es un anuncio de intenciones que se quieren llevar a cabo, luego, pues ya sabéis que el tema legal va por otro lado, habrá que ver en qué queda eso. De hecho, el tema NutriScore, por ejemplo, que ahora recientemente salió, bueno, que quizá tampoco se lleva a cabo, ¿no?, por votaciones políticas y demás. O sea, al final es una medida que se anuncia, que dentro de unos meses se olvidará, luego volverá a salir, a lo mejor cambia la forma de regularlo. Habrá que ver en qué queda, si realmente se hace así o no. ¿Tú crees, Patricia, por ejemplo, que realmente se va a llevar a cabo esta regulación? Porque en sí tampoco es una cosa demasiado loca. O sea, tiene bastante sentido, ¿no?, el tema de horario protegido y tal. Yo en este sentido lo veo algo que entiendo que tal cual se ha anunciado es como se va a llevar a cabo, ¿no? O crees que a lo mejor puede haber por ahí algún truqui que digan, oye, pues nos libramos por aquí del tema y sí que se seguirá manteniendo con otras modificaciones. Ahora que lo pregunto, es que no estoy segura, porque ya de por sí el código PAOS sí que tiene esas restricciones y muchas de las normas actualmente, o sea, antes de lo que ha sucedido, no se estaba realizando. Y por lo visto, la OMS tiene catalogados los alimentos. Según eso, dependiendo del producto, está catalogado y al parecer casi todos los productos que se emitían no podían emitirse en la franja horaria para horario infantil. O sea, ya había unas normas que no se estaban cumpliendo. Entonces, estas nuevas, creo que también por la difusión que se le ha dado, pues quizás sí que tenga más repercusión, pero en parte se van a buscar las triquiñuelas para no llevarlas a cabo. Seguro, seguro, vamos. Eso hay que darlo por hecho. A ver, las triquiñuelas, también tenemos que poner el foco desde el otro bando. O sea, si yo fuese el que estuviese detrás de una de estas industrias que se vea afectada por la medida, que obviamente estamos hablando de mis ingresos y de mis ventas y me estáis restringiendo publicidad, pues obviamente les voy a dar todas las vueltas que pueda a la medida para encontrar la manera de seguir publicitando mis productos. Porque al final estamos hablando de una industria que sea más o menos sana, está vendiendo unos productos, tiene un mercado y sus ingresos se ven afectados. Yo entiendo que, por ejemplo, se habla de que muchos de estos productos afectados del sector, pues las empresas detrás han clamado grito al cielo. Me parece totalmente lógico, a fin de cuentas, me estás afectando a mí directamente. Y, hombre, en su papel, pues seguramente busquen todas las vueltas posibles para agotar las vías y poder publicitarse, ya sea, pues ya te digo, llevando esto a donde haga falta, o buscándole la letra pequeña a la ley que pretende salir, que se supone que la tendremos implantada pues para el año que viene. Entiendo yo, ¿no? Una cosa que yo vi en cuanto a esas triquiñuelas o vacíos, el tema de las bebidas energéticas, por ejemplo, claro, en el vídeo que hice lo analicé y, claro, era también así al momento, tampoco lo pude analizar muy en detalle, pero, por ejemplo, lo que son refrescos... Uy, ¿qué ha pasado aquí? Me ha salido un mensaje aquí en Zoom. ¿Qué es esto? ¿Te estás quedando sin tiempo? ¿Hemos eliminado el límite de tiempo de 40 minutos? Pues vale, pero ¿por qué me...? Bueno, perdonadme, que yo como siempre soy como una mosca, veo una luz y me voy para ella. Os decía que en el tema este de las bebidas energéticas era uno de los grupos de alimentos o de productos que salían, bueno, regulados. Claro, eso incluye todas estas bebidas, tipo, aquí decimos, las marcas no pasa nada, Red Bull, Monster, todas estas bebidas que llevan cafeína que son brutales para los adolescentes, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los refrescos? Porque si nos atenemos a legislación, el término bebida energética, por ejemplo, tampoco está recogido, si no recuerdo mal, a nivel de normativa de calidad y todo esto, es un poquito ambiguo. ¿Quiere decir eso que los refrescos Coca-Cola, Fanta, Aquarius, Nestí se van a quedar fuera de eso? ¿O no? Porque dentro de los grupos que había, eran como, habían unos súper prohibidos, ¿no? Que era la bebida energética, los zumos, productos de confitería y los chocolates o algo así. Helados, es verdad. Lo tienes tú ahí, ¿verdad? Y luego había otros que era, bueno, si sobrepasan ciertos límites en plan de azúcares, de grasas y tal, y es como, bueno, si por ejemplo cogemos un refresco light que lleva edulcorantes, que ahí entramos en debates nutricionales y demás, pero eso en principio no estaría afectado por la publicidad. Aunque también es verdad que si hablamos de Coca-Cola, por ejemplo, personalizando en esa marca, también es verdad que esos anuncios no van dirigidos a un público infantil. Al final los refrescos light van a adultos, a personas por el tema de salud y demás. Es verdad que Coca-Cola en concreto, que yo en el vídeo la mencioné, quizá no es el mejor ejemplo porque es una marca que no hace tanta publicidad infantil. Pero a mí me sorprendió por ejemplo el tema de vidas energéticas por el tema de que al final no están vinculadas o no están relacionadas con menores de 16 años, que es el grupo de edad o el rango de edad que se va a limitar. Hay gente de 16 a 18, entonces ahí da igual. Esa medida, por ejemplo, no entiendo muy bien ese rango. Y luego el tema de los zumos, eso me parece va a ser una escabechina porque los zumos casi siempre, no sé si vosotros creo que más o menos somos del mismo rango de edad todos, los zumos en nuestra infancia siempre tienen una publicidad brutal, los niños han sido el foco principal. ¿No, Miguel? Tremendo. Tú que también en tu curro con lo que trabajas y demás estás en contacto con mucha gente de industria alimentaria. ¿Has notado ese malestar de empresas, de empresas zumísticas o que está la gente ahí preocupada a ver qué va a hacer con los zumos? Hombre, por ahora ninguna me ha venido a llorarme. Si alguna quiere venir a llorarme, yo la verdad es que escucho, escucho bastante. Pero es verdad que sin haberlo vivido digamos de forma directa de tú a tú, pero obviamente el malestar se va a crear. Como tú dices, nos hemos criado viendo muchas de estas cosas. Yo te digo una cosa, después de quitar los Simpsons de Antena 3 creo que si me quitan los anuncios de Nestle la tele me va a volver a girar bruscamente. ¿Me entiendes? Yo estoy muy acostumbrado a zamparme este tipo de anuncios. Es más, me estoy acordando de cuando hiciste el recuperatorio de anuncios de la infancia cuántos eran de este tipo de productos. un mítico vídeo con José Kenji de aquí. Un besazo, a ver si también se viene por aquí pronto a charlar de tertulia. Pero en los anuncios... Cuando trataste ese tema muchos anuncios se movían en este rango de productos realmente. Luego, las cabechinas que a mí me gustan en la que tú dices la ley es rango de edad. Entonces, puedes jugar la carta de que no te estás dirigiendo. Habrá que retocar, habrá que buscarle la reformulación a la manera de anunciarte, pero por ahí puedes intentar encontrar una vía de escape. Sobre todo en productos que como indicas que no tienen por qué dirigirse única y exclusivamente a un público infantil. Obviamente, si me intentas vender unas galletas para recreo, pues hombre, a una persona de 45 años lo tienes muy chungo. Pero cuando ya nos movemos en temas de bebidas, de refrescos, etcétera, nos movemos en productos que son para todo el público, que sí que tienen unos ingresos importantes en cuanto a ese rango, hasta los 16 años, pero que también seguimos consumiendo personas más viejunas. Pues ahí hay una movida de malestar va a haber. Malestar va a haber por como te comentaba antes, porque bueno, con mi publicidad gano ingresos y me la estás limitando. Y hay productos que yo creo que si esto se aplicase tal como hoy te lo imaginas, me van a quitar la publicidad. Ostras, lo que es el formato publicidad en televisión a estas horas, puede dar un giro brutal si se aplicase digamos puro y tal como te lo imaginas hoy. Hay mucha gente que no tiene en cuenta que, por un lado, o infravalora mucho la publicidad y hay otra gente que la sobreestima también mucho. Generalmente la gente que se dedica a ello que suele pasar. Pero hay muchos consumidores que no se dan cuenta del valor y de la potencia que tiene la publicidad tanto a nivel coste económico como la repercusión real que tiene. Nosotros que los tres más o menos nos movemos en redes sociales y sabemos un poco a nivel redes sociales lo que significan los impactos, que te vean X seguidores y todo esto. Imaginaos todo eso multiplicado por no sé cuánto en la televisión. Los anuncios de televisión es que se paga una auténtica burrada aún a día de hoy. Aunque la televisión cada vez es un medio que está siendo, bueno, que va bajando de audiencias y demás en favor de, por ejemplo, lo que estamos aquí en Twitch que está pegando un pelotazo por el tema de los directos y demás desde el tema de la pandemia. Pero bueno, en general, el tema internet percibe la publicidad creo que de forma diferente a la televisión y muchas veces los consumidores no se dan cuenta de, joder, es que realmente regular esta publicidad aunque desde el punto de vista sanitario es impepinable que es una, yo creo que todos tenemos muy claro que es una buena medida, se aplique como se aplique y aunque tenga sus lagunas es verdad que a nivel económico el impacto que puede tener en las empresas es muy grande sobre todo de algunas concretas como decía Miguel eso que comentamos de los zumos y demás. ¿Tú Patricia crees realmente que esto le va a afectar más a algún sector que otro? ¿Crees que debería debería esta regulación tener en cuenta también esos aspectos o solamente que al final el tema nutricional es lo más importante? ¿Cómo ves tú esa parte de vincular o de convivir con el tema de nutrición con al final la economía de muchas empresas que al final también un poco hay que pensar de forma global de todo esto? Yo es que siempre confío en que se van a saber actualizar y van a saber por dónde salir entonces también veo bien que se obligue a las industrias a promover que de verdad es muy importante que creen otro tipo de productos que las cosas están cambiando y que también se haga presión porque nosotros estamos haciendo ahora mismo mucho hincapié en la industria alimentaria pero con estas medidas también se le quita la venda a la población para que vea que de verdad es muy importante que el público infantil no tome estos tipos de productos es que desde ellos desde tan pequeñitos hay que enseñarles que el consumo debe de ser muy, muy, muy excepcional entonces con estas medidas me parece bien también para la población pero hombre por supuesto el sector alimentario se va a ver modificado pero es eso que se haga presión para que se creen otros productos otras demandas es necesario también por esa parte sí, yo creo que ahí está muy claro que al ser ese público tan concreto infantil no debería haber dudas en ese sentido que es algo que hay que mejorar y que como tú bien decías el hecho de ya sea regular la publicidad de que haya empresas que saquen productos más saludables ahora que están muy de moda yo hace unos años me mandaron recuerdo me acaba de venir a la cabeza unas muestras de potitos ecológicos que bueno eso tiene otras implicaciones Miguel me pone por aquí mueca ya sabe el tema de ecológicos que es un mundo pero bueno hay empresas que en todos los nichos en todos los sectores están intentando sacar cosas a priori más saludables entonces que eso salga ya sea potitos ecológicos o con ingredientes más saludables y además siempre va como decía Patricia a empujar y a presionar a las empresas más tradicionales que están asentadas para que reformulen sus productos y los mejoren ya dentro de unos límites al final ese poder de decisión de compra que siempre decimos de oye cada compra cada producto que echas al carro a la cesta influye mucho más de lo que creemos y eso también tiene mucho poder no solo la publicidad